Música Y tiene un veneno más amargo que la hiel Y con solo invocarte voy a convertirlo en... Juan José, el desayuno está listo. Buen día. Buen día, gracias. Lamento tanto que no podamos estar juntos siempre, como creo que corresponde. Pero nos debemos a nuestro pueblo. Juana, ya lo hablamos. Son tiempos difíciles. No siempre es fácil saber de qué lado hay que estar. Hoy la coluna española me nombró mi marqués de llave y soy el hilo de la caballería española. Sí, tenés razón. Yo también tengo muchas dudas. ¿Por qué pelear y arriesgar tu vida? Si podríamos estar así juntos siempre. Me da mucho temor despertarme y saber que mañana puedo perderte. ¿Vas a pelear en contra de tu pueblo con los invasores? Juana, no es tan fácil la decisión. Las consecuencias pueden ser nefastas para nosotros dos. A los españoles no les importará que pierdas la vida. A mí sí. Estás peleando una batalla que no es tuya. ¿Vas a morir por ello? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que mañana no presente la caballería en batalla? ¿Va a ser una ventaja vital para Belgrano? ¿Vos querés que yo me una a Belgrano y a Güemes? Exacto. Te necesito. Al igual que nuestro pueblo. Qué me has perdido la caballería en batalla. ¿Qué me has perdido la caballería en batalla? ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! Oye, entra tú. No, no. Usted es el capitán. No, no, entra tú primero. Soltémonos. Bueno, eh, piedras, vamos a ver lo que quieras. ¡Adelante! ¡Estos inútiles! ¡Envísos! ¡Adelante, señores! ¡Adelante! ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Quiero saberlo ahora mismo. ¡Sí, señoridente! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Teníamos todo para ganar y no se ha presentado la caballería. ¡Que alguien me explique! ¡Que alguien me explique por qué no se ha presentado la caballería! ¿Eh? ¿Por qué? Pues no sé, mi rey. No sé cómo puedo pasar. Debe haberse incitado información. ¡Qué hija de información! ¡¿Qué dices?! ¡Esa sosordicha! ¡Hable! ¡Virre! ¡Virre! ¡No hemos podido aliar al Marqués! ¡La última vez que fue visto estaba con esa tal Juana Moro! ¡Eso, eso sí! ¡Esa mujer fuera! ¡Ella nos delató! ¡Arrestadla! ¡Le daré un castigo ejemplar. ¡Los gauchos! ¡Los hacen una guerra lenta y fatidosa! ¡A mujeres de aquí nos espían! ¡Cuenten todos nuestros secretos! ¡Arrestadla! ¡Tan bien su casa! ¡Que no salgan nunca más! ¡Señorita, por favor, deténgase en nombre de la corona! ¡La llevaremos hasta el Virrey Pezuela! ¡Aquí le traigo la sosordicha Juana Moro! ¡Tráela! ¡Maldita mujer! ¡Algunos han sucumbido a tus engaños, a tus encantos! ¡Seráis encerrada en tu propia casa! ¡Hasta morir! ¡La única compañía que tendrás será la oscuridad de la muerte! ¡No me importa su castigo si es por salvar a mi patria! ¡No hay nada más honroso que haber servido a mis gauchos en esta lucha! ¡Puedo encerrarme a mí! ¡Pero no encerrará las ideas de libertad de mi patria! ¡Se vencerá! ¡Juana! ¡Juana! ¿Estás ahí? ¡Juana! ¡Por favor, Juana! ¡Juana! 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 ¡Se venceren al asentando! ¡Juana! El comandante nos ha dicho que custodiemos al cerro porque los seachos quieren volver a tenerlo. ¡Los hallás esperando al número! ¡Encima han matado a tu hermano! ¡Corre! ¡Tarra! ¡Hemos recuperado un cerro! Como nuevo comandante del ejército del norte, quiero agradecer y felicitarlos por todo lo que están haciendo por la liberación de nuestro territorio. Es un honor en general. Y lo vamos a seguir haciendo, como lo venimos haciendo hace 5 años, para liberar al Alto Perú. No nos vamos a arrodillar delante de nuestros enemigos, que sembraron nuestro suelo de sangre y de cadáveres. El gobierno de Buenos Aires demostró su desconfianza. Nos mandó un ejército explorador, que se aprovechó de nuestro suelo plagado de sangre y se apropió de nuestras tierras. Cuando los enemigos llegaron y los hicieron retroceder, fuimos nosotros los que pusimos el pecho en el campo de batalla. Y logramos el pecho en el campo de batalla. Lo sé. Que Buenos Aires defienda a la América para los americanos. Y si no es así, que Dios nos ha amparado. Y por eso es que estoy aquí, para inventar ese error y agradecerles por todo lo que ustedes están haciendo. Queremos una tierra libre, general, para nuestros hijos. Admiro su valentía. Y todo lo que ustedes están haciendo para que los realistas no vuelvan a avanzar en esta parte de Sudamérica. El Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Puerredón, la nombra a usted Teniente Coronel de nuestros ejércitos y le transmite su admiración y respeto. Gracias, mi general. Mi marido, el Grupo de los Leales y yo, daremos nuestra vida si es necesario para luchar por la libertad de nuestro pueblo. Las propuestas de intereses y dinero se las tienen que hacer a los realistas, que siguen empecinados en mantener la esclavitud. Nosotros luchamos por la libertad. Por eso, en reconocimiento y admiración por su coraje, y que quiera obsequiarle a usted, señora, mi propio sable. Juan Asturduy, tor del Alto Perú. Él es nuestra piscanera. ¿Iráis con el comandante? No, no te resistáis. ¡Suéltela! ¡Córtenle la cabeza! Y esto le va a servir al camiento. Esperemos que por un tiempo no nos traigan complicaciones. ¡Viva España! ¡Pues me rindo! Manuel dio su vida por su pueblo. Vamos a enterrarlo en su tierra. Solo el sagrado amor a la patria hizo que pueda soportar la muerte de mis hijos y de un marido en cuya tumba juré vengar su muerte y seguir su ejemplo. El único patrimonio que tengo son mis lágrimas. Su hombre y usted han servido ferventemente a nuestra causa, arriesgándolo y perdiéndolo todo. Si su valentía y espíritu es inculcada a cada uno de nuestros hombres, tendríamos garantizado nuestra libertad. Todas las mujeres de a caballo haremos respetar nuestra libertad. Ni mi hermana ni yo podemos confiar en Buenos Aires. Si no fuese por nosotros y nuestros hombres, los enemigos ya habrían recuperado lo que codician. Por eso no dudé en organizar la División Infernal de Gauchos de Línea. ¡Vamos! 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 Mira cuánta gente al servicio de un sueño. Nuestras mujeres te están tejiendo para seguir uniformando a nuestros hombres. Que asumos el gobierno de Salta en mi ausencia. Pero quiero ir contigo. No. Necesito a alguien de mi confianza para atender los asuntos que este gobierno depare. Te necesito a ti. Estaré donde sea útil a nuestra causa. La violencia no es el único medio. Hay otras opciones. Hoy nos valemos de nuestros encantos femeninos. Ve y reúnete con ellos. ¡Gracias a nosotras! Los hemos sorprendido y derrotado varias veces. ¿Qué información tenemos? Están esperando refuerzos. No están en su plenitud. Ellos temen el ataque de Güemes. Así que planean atacarlo antes y matarlo. Saben que saldrá pasado mañana. Le piensan hacer un emboscado. ¡Excelente! Le contaré mi hermano así sale mañana y los toma por sorpresa. Cuando estén llegando los españoles para matarlo, nuestros pauchos estarán atacándolos por sorpresa. La victoria se acerca. Pero debemos tener cuidado. Que no nos pase el Juan Amor y el Marqués. Los españoles conocen de su traición. Ella fue vuestra prisionera. Tapeada y en total oscuridad. El Marqués fue tomado prisionero en batalla y llevado a Jamaica. Para llegar a salvar el resto de su vida hasta la muerte. A ver... A ver... ¡Vamos, Chiquita! ¡Vamos, bela! ¡La flora ha sido punzada! ¡Vamos! ¡Vámonos! Vamos buena, vamos, que no se fueron, que no se fueron. Vamos, vamos. En tu nombre, en tu nombre, cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Gracias por ver el video.